Música Esta es la cuarta entrega que continuamos desde nuestro viaje o nuestra gira que hicimos por Asturias España hoy tuvimos la visita a ASEAMO, ASEAMO es la asociación que maneja la asturiana de la montaña o casina allá nos recibió Ángel Castañón nos mostró las sedes nuevas que tienen donde se va a manejar la raza casina Música 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 Unas instalaciones modernas ya terminadas donde se albergan durante unos meses los ejemplares destacados de la raza para lograr seleccionar los reproductores que en un futuro serán los sementales que serán colectados y su semen ofrecido para el mejoramiento genético de la raza Música Allí también conocimos de primera mano la posibilidad muy cercana de exportar la genética hacia otros países entre ellos Suramérica proyecto que permitiría una gran expansión de estos maravillosos animales Música Luego que terminamos nuestra visita a ASEAMO vimos esas instalaciones continuamos con ganas de conocer la raza queríamos conocer un rebaño un hato donde pudiéramos ver la raza en vivo y poderla palpar poderla disfrutar y poder ver las características productivas que tanto nos han hablado sobre la raza fuimos a la ganadería de Armando Gutiérrez que nos mostró su ganado y pudimos apreciar allá la calidad de las casinas Música Vacas de un tamaño pequeño pero con rasgos de ser capaces de producir leche y carne con unas ubres bien conformadas y un pelaje de color marrón con tonalidades más claras y algunas más oscuras bovinos que a simple vista son rústicos y que están adaptados a las zonas de ladera y montaña en definitiva una raza interesante que podría ser manejada en nuestros países para explotaciones que puedan manejar sus producciones en el doble propósito Música Bueno amigos después de ver este ganado quedamos con dudas con ganas de saber si realmente las características que nos gustaron de la raza solamente eran en este ato elite o lo podía ver en otro ato cualquiera decidimos ir a otra ganadería para comprobarlo en situ y fuimos a donde Marina Covadonga que nos mostró unas bellezas de animales unos animales muy bonitos de la raza donde tenían hasta incluso unas novillas que van a ser colectadas para ser embriones de la raza raza espectacular y espero que la sigan disfrutando Música Aquí nos recibieron con el paso del rebaño de un potrero a otro y en ese paso por la carretera pudimos apreciar de forma más clara a todos los animales tanto machos hembras como crías la mansedumbre es total pude estar entre ellas sin problemas muy tranquilas todas posando a la cámara con mucha coquetería y aquí refrende las características que yo había conocido y que me habían gustado en el rebaño anterior ojalá esta raza pudiera estar disponible pronto en América seguro sería el primero en apostar por ella animales pequeños muy adecuados para proyectos pequeños de estabilación o semi estabilación con el aliciente que pueden producir unos machos espectaculares para la producción carnicera y les cuento que el secreto que de ambos ganaderos recibí fue el conocer que en alguna ocasión que les ha tocado ordeñarlas por muerte de alguna cría o porque las crías no se tomaban el total de la leche que producían dice que han encontrado vacas que pueden producir más de 18 litros que también existen referencias de sus padres y abuelos donde les hablan de las destacadas producciones de estas pequeñas vacas y además nos habla mucho de la utilización de la leche en la producción de quesos artesanales bueno una de las características que más nos llamó la atención que todos los ganaderos nos iban contando era la increíble facilidad de parto que tienen estos pequeños animales la raza casina al parecer puede parir cualquier tipo de animal sea un charolet sea un limosín sea un blonde de aquitania o sea una asturiana de los valles teníamos las dudas teníamos nuestras reservas como es normal y decidimos ir a un hato de José Ángel Fondón que tiene charolet cruzada con casinas o sea es decir toro charolet con vacas casinas y se producían los cruces podíamos verlos ahí y determinar si lo que nos estaban diciendo era realidad o era un mito cuando llegamos al lugar donde se encontraban estas hembras casinas pudimos ver como padreaban con toro charolet animal de gran tamaño y que muchas hembras de la raza tenían ya crías F1 de casina por charolet pero también encontramos algunas que eran tres cuartos charolet por casina el cruce es muy vistoso animales con formato carnicero notable pero ya en este punto la leche se ha reducido lo que si podemos certificar es que en definitiva estas vacas pueden parir sin problema animales de tallas más grandes y que logran levantarlos con altos pesos gracias a su gran producción lechera lo que las constituye como una gran alternativa para su manejo como raza pura o en cruzamiento para el doble propósito todo lo que hemos hecho durante esta gira y lo que nos falta todavía para continuarla y terminarla va a ser muy interesante hemos visto razas diferentes hemos visto algunas características de producción distintas y hemos conocido algunas cosas que no conocíamos normalmente en nuestras ganaderías es importante siempre tener no quiere decir que todo lo pongamos en práctica pero siempre es importante tener una visión diferente de la ganadería porque ahí vamos a encontrar cosas que hacemos nosotros muy bien y que son productivas y funcionales y que no debemos cambiar pero en cambio podremos hacer otras cosas que otros hacen y que a nosotros nos podrían funcionar de forma maravillosa así que eso es lo importante de la ganadería hay que ver observar aprender y determinar qué sí nos sirve y qué no nos sirve si te ha gustado el canal no olvides suscribirte te espero la próxima semana con más videos con más continuación de esta gira y espero que por supuesto nos pongas el like si el video de hoy te ha gustado nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias un abrazo